¿Qué tal gente? Les quiero comentar una película recién estrenadita en Netflix que se llama Damsel, la misela en español, y es una típica peli de castillos, dragones y príncipes que dura una hora cuarenta y cinco minutos. Elodie es una muy bella joven plebeya que es reclutada por gente del Palacio del Reino de Aura para casarse con el príncipe Enrique. A cambio de eso, su familia va a recibir una fortuna como dote, pero luego de la boda, lo que parecía Un Sueño, se convierte en una pesadilla porque a la joven la ofrecen en sacrificio a un dragón. Hasta acá una épica de fantasía, pero Elodie no se va a resignar a su suerte y ahí se desata todo su ingenio y su fortaleza. La película tiene suspenso, fantasía y rompe con el arquetipo de la damisela sumisa que se banca todo. Millie Bobby Brown de Stranger Things se destaca en su interpretación protagónica y está acompañada por Angela Bassett, un lujo, su madrastra, y Robin Wright, la despiadada Claire Underwood de House of Cards, que hace el papel de la reina Isabel, malvada también. En una rara mezcla de La Bella Durmiente y Frozen, Dumpsel es una película correcta, linda para ver, con unas visuales impresionantes y una belleza estética que empieza por la belleza de su protagonista. Mi calificación en su género 4.3 moscas.